Hoy vamos a pasar mucho tiempo caminando y en tren, pues vamos a ver dos ciudades. Aquí te va la técnica chida, lo doblas y suavta. Ya está. Esto es muy típico y ya te lo comes con un taquito. Como un taquito, como un taquito. Vamos al café. Lo ponemos en el mué de café. A ver, primero hay un poco de agua, ¿no? Ahí va. Tengo que hecho café en mi casa. La primera vez que Tona prepara un café, voy a darle una opinión de una jueza experta en café. Primero tengo que saber cómo sabe solito. Hago igual. Ok, por pronto huele bien. Siento que está súper diluido, lo que pasa es que le eche mucho agua. Mucho calvo. No, sí sabe bien. Bueno. Está rico, muy caliente, pero muy rico. O sea, si tengo que tomarme esto sin leche, lo pruebo. Bien. Ah, Tona hizo café. Así que estamos esperando que el camión llegue para llevarnos durante una hora a nuestro destino. Llegamos a la estación en la cual vamos a tomar nuestro primer tren. Vamos a llegar a Brujas a la una. Digo, a gente. Un muy acogedor tren. Tona nos está buscando el mejor lugar. Nos vamos a Brujas. No, no sé. ¿Cuál es la historia? ¿Brujas viene de brujo? Entonces es brujo. Puente. Porque es la ciudad de los puentes. Vas a ver que hay muchísimos puentes. Aquí ven nuestro muy saludable snack. Con agua. Llegate. Podemos evitar esa parte. Oh. Estamos en el nuevo tren. Este ya es más moderno. Vamos hacia el puente. Empieza a verse precioso. Nada como perderte en las calles de gente. Tengo que ir haciendo mis maletas porque me está encantando. Sí, está padre. Wow. Estamos caminando a lo padre. Y yo no paro de tomar fotos o videos. Y no me la creo. Que todavía no llegamos a la parte padre. Y en eso, los paisajes empiezan a aparecer. Pues... Pues con zoom, ¿no? Ok. Ahí está el dragón que decimos que es una paloma porque se ve como un pájaro. Pero es un dragón. Un buen dragón. Y aquí tenemos un monumento. Es el dragón cuidando el castillo. No, pero no es un castillo. Es una iglesia. Y aquí tenemos otra. ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Se supone que el Big Bang? El Big Bang. Esa iglesia también está bien. Ahí, con cuatro banderas, es el castillo. Al rato vamos a hacer un viaje en el barco, pero... Y esto es Hent. Mis ojos no lo creen. Subiendo para estar más cerca del cielo. Durante estos años, fue que se estuvo reconstruyendo. Debería, ¿no? Una cada vez en punto, ¿no? Creo. ¿Qué quieres ver al 10 minutos para ver si suena? Pues mira, yo una vez ya me tocó así escuchar una campana. Y sí se escucha muy fuerte. Yo no quería escuchar la campana así. Yo no, pero... Vamos a descubrir si la campana realmente funciona. Tona nunca ha escuchado una campana. ¿Sí? Y yo también. Vamos a ver qué tan fuerte es. O si de plano no suena. Estamos tristes porque no sonó nada de nada. No quedemos aquí. Bueno, creo que están más estrechas que estas. Esta sí está fácil. Y aquí tienes una soga, por si necesitas ayuda. ¡Ay! ¡Ay! Nos tocó un muy buen clima, pero al mismo tiempo estaba nublado. Y había mucho viento. Aún así pudimos disfrutar de esta maravillosa vista. No fue fácil por lo estrecho. Y había muchos quejándose de ello. Pero no importa al final. Ok, segunda oportunidad a las campanas de sonar. Lo estamos esperando por un minuto. A ver si sonan. Pero los tiros suenan. Estos sonan abajo. Ah, sí, están sonando a esa. Sí. Ah, están sonando. Me gustaba más el de ayer en Antwerp. Vamos hacia el centro en busca de unas papas. Siempre sale en mi pecho nada más porque voy a tener que caminar así como. Pero si yo me pongo de puntitas, no. Se iba a tener que hacer. Buscamos papas porque se veían buenísimas. El señor se las estaba saboreando tan rico que dijimos, tenemos, tenemos que encontrarlas. Y así es como Tona termina traduciendo el menú a los españoles que no lograban entenderlo. Cuando Tona Tiu dice, toma carga nuestro bebé y es un bebé. Déjame, toma, toma. Pero yo me siento en mis universos, así cargándome las rosas, mis papas. Caminando por las calles, perdiendo, no estoy a más, mientras comemos papas. Ah, el bar, espérame, ponme ese bar. Ah, el bar está allá. Es buena. La Crick siempre es buena, ¿sabes? La Crick siempre es buena, ¿sabes? No, 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 no. Fue aquí donde nosotros tomamos nuestra cerveza. Es mucho más fuerte, es más como vodka. La Crick afterwardets cada una ohatá malo. La Crick só la émolida, tiene un gran emb Aussazo. Si, el vieja se la50s. Si, no, en Vib� hay un collväante no. No me sigues. Ya. Ya estás grabando. Estamos en Gante. Y pues Gante es muy elegante. Estamos caminando buscando un restaurante mexicano. A ver si lo encontramos. Pongan sus carnitos.